Dímelo Amalio, mi gente de San Roque, esta vez vengo con Mancho Chavea, Omar Monte, dale sin miedo, que es el puente de lo de Amalio, saca la botella y vamos a celebrarlo, en su once cumpleaños, vamos a gozar, que le bendiga a la familia, vamos a bailar, en la tirador de mí nadie puede igualar, siempre va de Filipe ni de Gucci a rabiar, aunque quieran igualarle no pueden llegar, ellos son la gente fuerte y hay que respetar, aunque quieran ser, y yo me voy pa San Roque, San Roque, hay que respetar, ya me voy pa San Roque, San Roque, Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Voy a romper la disco, rampa, pam, pam Baila que no te he visto, rampa, pam, pam Porque tú eres con la que yo soñé No perdamos el tiempo, rampa, pam, pam Voy a romper la disco, rampa, pam, pam Baila que no te he visto, rampa, pam, pam Porque tú eres con la que yo soñé No perdamos el tiempo, rampa, pam, pam, eh Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y con el amalo siempre elegante Tiene dos hermanos, son dos diamantes Uno es Cortana y otro es Losito Realty for Life de De Pan Mendito Papa la Lolita y su papa es Dani Que me salve visto mi chaqueta Armani Tres peinados de treinta sin silenciador Con un propio abrón en el estilo de Mallory Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Ya me acostumbré, ya me acostumbré A no importarme el precio de lo que compré Y me lo compré todo de marca, Panamera como Alca Tengo cuatro barcos y dos barcas Yo tengo una playa y tú una charca Yo tengo un palomo que el coche me abarca Ando con los duros de San Roque Ya tú sabes loco los jefes del bloque Dilele a mis primos que no se equivoquen O puede ser que con el muro se choquen Ando con los duros de San Roque Ya tú sabes loco los jefes del bloque Dilele a mis primos que no se equivoquen O puede ser que con el muro se choquen Esto es Palamario, el más chulo del barrio Nosotros facturamos a diario De Versace tengo el armario Y para los boboes de un par de citadines Dilele que no se revele que no querrera Empezar algo por la noche a buscarlo con el verbo Para el sitio y para el cortana o lo que sea Y los invitados que se callen para que no le quemen En su 11 cumpleaños Vamos a gozar Que le bendiga a la familia Vamos a bailar En la tira del dani nadie puede igualar Siempre va de tiri-piri ni de bucha rabiar Aunque quieran igualarle no pueden llegar Ellos son la gente fuerte y hay que respetar Aunque quieran llegarle no pueden llegar Ellos son la gente fuerte y hay que respetar Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Voy a romper la disco Rampapampam Baila que no te he visto Rampapampam Porque tú eres con la que yo soñé No perdamos el tiempo Rampapampam Voy a romper la disco Rampapampam Baila que no te he visto Rampapampam Porque tú eres con la que yo soñé No perdamos el tiempo Rampapampam Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Y yo me voy pa' San Roque, San Roque Rampapampam Gracias.